¿Ha pensado en renunciar? No, yo estoy al servicio de la Nación, estoy al servicio del proyecto del presidente López Obrador y estaré siempre a disposición de cumplir la misión. Entonces, no se ve usted en Argentina ni en ninguna otra parte. No, para nada, de momento no. Perfecto, gracias.